qué tal vídeo videntes bueno hoy vamos a hablar de esta herramienta que si bien se sigue fabricando hay muchas marcas que la siguen haciendo sí con mejoras esto es un verbi que era un para perforar básicamente madera y para aplicar más que nada tarugos o para hacer orificios pasantes para colocar pernos metálicos si por ejemplo en carretas remaches no era para perforar metal obviamente ni era para colocar tornillos la mecha que tiene puesta no es una mecha de las que corresponden a esta herramienta si bien se puede poner es una mecha común estas llevaban digamos unas mechas primero que nada solamente en pulgadas había y segundo que el encastre era un encastre cuadrado este verbi que digamos después fue mejorado se le puso aquí una articulación universal como para que pudiera digamos vascular y algunos ya más modernos tienen críquet con lo cual uno cuando perfora no tiene que dar los 360 grados si hay algún impedimento digamos para girar los 360 grados que hace tope con una pared o algo tiene un críquet donde con media vuelta o cuarto de vuelta la mecha hace la perforación no este es de 1945 aproximadamente Stanley por ejemplo hoy en día los hace con mangos plásticos no tienen obviamente una utilidad moderada hoy en día este yo lo tengo más que nada de colección si bien está perfectamente funcional ya que es una herramienta de en donde se sobredimensionaba en las los materiales y obviamente que para el uso aún dándole un uso intenso la fatiga que recibían esos materiales era mínimo con lo cual siguen funcionando y van a seguir funcionando durante muchísimo tiempo no es el caso de las herramientas de hoy donde 5 o 10 años con las excelente calidad y no más que eso se puede pedir no pero bueno los tiempos cambian no digo ni que sea bueno ni malo está como toda herramienta antigua los mangos eran de madera yo la restauré un poquito no elige y utilice cera más que nada para hacer la de abeja para la madera y bueno esto tenía un esto está original tenía una especie de pavonado donde no tiene óxido a la vista de todos modos con mi vieja digamos mania que tengo de limpiar las herramientas le pasé un poquito de muy poquito de una virulana muy suave que es un paño de acero y después la limpie con aguarras pero no necesitaba demasiado digamos mantenimiento realmente también tiene como utilidad si queremos colocar acá en vez de colocar una una mecha se puede colocar por ejemplo un encastre de un cuarto para utilizar vasos o tubos para no para apretar con mucho torque pero para digamos acercar este cualquier de tornillo o tuerca de hexagonal así que bueno son herramientas si vamos a intentar en las cuales siempre se utilizaban las más manos con una mano se ponía aquí y con la otra se giraba sobre la madera para perforar también algunos lo utilizaban estas en verticalmente no también se podía utilizar utilizar horizontalmente si donde esto se apoyaba en el pecho o en el abdomen si y se hacía presión y se giraba con una de las manos así que bueno esto es un berbiquí es una herramienta ya le digo que si bien se sigue digamos sigue sigue fabricándose algunas marcas la hacen no no tiene demasiado uso salvo para algunas cosas artesanales bueno algunos luthier puede llegar a utilizar porque las de diversos tamaños no hay más pequeñas que esté más grandes si existe una herramienta que es muy similar que es un mango que se también se le llama berbiquí que es un mango para encastre de un cuarto tres octavos para digamos utilizar con vasos o tubos si bien está colocando aquí un encastre se podría utilizarlo así que bueno espero que eso ha sido de su interés que nos haya entretenido un poco la verdad que estoy con problemas no estoy pudiendo hacer tantos vídeos como hacía antes así que espero sepan entender saludos y hasta el próximo